El reto que tú y yo necesitamos es unir Y es el ser, lo es el poder de la luz Para tu luz, para tu luz Y es el ser, lo es el poder de la luz Y es el ser, lo es el poder de la luz Y es el ser, lo es el poder de la luz Y es el ser, lo es el poder de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!